Aquí todo el mundo está muy ocupado todos los días de cómo se garantiza la capacidad. Abril y mayo van a ser meses con mejores perspectivas. Con mejores perspectivas. Por tanto, la perspectiva del mes de abril, presidente, bueno, para nuestro pueblo, es un mejor mes, depende de ahora nosotros organizativamente de optimizar los recursos. Podemos confirmar sin ninguna duda que contamos con la disponibilidad de productos fundamentales como el caso del arroz hasta el mes de junio. En el caso del trigo, la harina está en el país y hay contratados y en tránsito el trigo necesario para garantizar el pan en los meses de abril, mayo, incluso hasta parte de junio. Estamos haciendo todos los esfuerzos para estabilizar la canasta y volver a lograr una canasta que a principios de mes la distribuyamos de manera no fraccionada. Un saludo para todos aquellos que nos escuchan y que nos están siguiendo en las redes. Ya habíamos adelantado en el programa anterior, desde la presidencia, de que íbamos a hablar de los temas más complicados para informar sistemáticamente a la población y también compartir criterios, evaluar tendencias en los estados de opinión, poder aclarar situaciones y que todo esto nos permita mantenernos actualizados con las informaciones de primera mano que pueden también ayudar a comprender la situación que estamos viviendo, la complejidad de los procesos en los cuales estamos involucrados las cubanas y los cubanos. En la primera edición de este programa, desde la presidencia, habíamos comentado la situación del sistema electroenergético nacional y sobre todo la situación también que teníamos con los apagones en aquellos días tan intensos de finales de marzo. Y habíamos adelantado que el otro tema, que estaba muy en la palestra de la opinión pública, de la agenda pública, en nuestra población era precisamente el tema de la canasta de productos normados o los mandados, como le decimos, en familia, las cubanas y los cubanos. Y precisamente sobre ese tema vamos a abordar hoy todo un grupo de criterios y todo un grupo de reflexiones. Y para abordar este tema con toda transparencia, con toda honestidad, para poder argumentar, para poder también razonar sobre lo que está aconteciendo, que quise estar acompañado hoy por la ministra Vexi de Comercio Interior y el viceministro primero, Oscar, del Ministerio de Comercio Exterior. Bienvenidos, Vexi y Oscar. Y estamos aquí para, entre todos, poderles explicar a nuestro pueblo qué sucede con la canasta básica en los momentos actuales, cuáles son las perspectivas de la misma para los próximos meses. Vexi y Oscar, hay que decir que en un análisis que hemos hecho por dónde andan las tendencias de los estados de opinión de la población, hay que decir que los estados de opinión son muy críticos, realmente críticos y muy negativos. Son estados de opinión que abarcan, yo diría, cuatro dimensiones fundamentales. Una dimensión de tiempo. ¿Por qué nos hemos demorado en dar la canasta de manera completa como se realizaba en otros momentos y en los últimos meses del año pasado y en los primeros meses de este año hemos tenido ese fraccionamiento en la entrada de la canasta? Hay otra dimensión que es la de la calidad de algunos productos de la canasta. Hay personas que consideran que algunos de los productos que damos en la canasta vienen con menos calidad. La otra es de la composición de la canasta, donde algunos plantean que hay productos que no se dan con la misma sistematicidad o que han desaparecido de alguna manera de la canasta. Entonces, estamos hablando de un problema de variedad. Y hay otro elemento, una cuarta dimensión de cuestionamiento de cómo se trabaja realmente para asegurar los productos que se garantizarán por la libreta de abastecimiento. Yo tengo aquí recogidos algunos comentarios tipos que muestran por dónde andan estos estados de opinión. Por ejemplo, se plantea que la ministra de Comercio Interior dijo que la canasta básica de febrero y marzo estaban garantizadas. Hay otro que dice, ni arroz, ni café, ni azúcar, ni chícharo. Se olvidaron del pueblo. ¿Qué sucede con el aceite, el café, los huevos y el azúcar? Parece que es una contrarrevolución para tener al pueblo disgustado. ¿Cuándo traerán los huevos a la bodega? En la calle no hay quien los compre. La cosa se está apretando, no viene ni picadillo ni pollo. La leche de dieta para los enfermos y niños no tiene calidad y llega a cualquier hora. Hace falta estabilizar la distribución de los productos de la canasta familiar normada. El pueblo lo necesita. El azúcar de la canasta brilla por su ausencia. Esta es una opinión que se recoge en 40 municipios de 11 provincias. O sea, que es una opinión que está bastante generalizada. Y el pueblo está sin café hace tres meses. Y el último que llegó no tenía calidad. Esta también está presente en 10 municipios, en 6 provincias. Entonces yo creo que sería oportuno y sería muy provechoso que en este programa pudiéramos explicarle a nuestro pueblo por qué hay inestabilidad en la canasta básica. Cuáles han sido las causas que han llevado a esa inestabilidad en la canasta básica. Por qué han desaparecido algunos productos de la libreta y sobre todo asegurar hasta dónde vamos a tener esas faltas y hasta dónde es coyuntural, hasta dónde existen posibilidades de que no ocurra de esa manera. Y también yo creo que podemos dar una perspectiva desde el análisis de lo que ha ocurrido en los últimos meses, lo que está ocurriendo en este mes y lo que tenemos previsto para el futuro. Yo creo que ese podría ser un contenido importante que se va a apreciar mucho por la población con relación a este tema. Sí, saludos, presidente, para usted y para Oscar. Agradecemos el espacio, además de decir que hemos estado atentos y realmente la población, después que usted anunció que se iba a abordar el tema, ha estado preguntándonos cuándo comentaríamos de qué está pasando con la canasta. En las cuatro dimensiones que usted nos hacía referencia y sobre lo que debíamos de abordar, realmente tenemos que decir que los últimos dos años han sido muy complejos para la distribución de los productos normados. La canasta, los mandados, como le llamamos comúnmente, primero porque hemos dejado de entregar productos. Por ejemplo, hace dos años desaparecieron las pastas alimenticias, desapareció el fósforo. Así después empezamos a tener déficit de algunos productos en algunos meses que no se pudieron recuperar, como bien se menciona, como el café, el aceite, los productos cárnicos muy críticos el año pasado. Y el huevo, que fue un producto que en su momento pudimos dar cantidades superiores a lo que normalmente está en la política de distribución, también hace más de tres años no podemos darle. Las causas, primero hay una altísima dependencia de las importaciones. Yo creo que el hecho de que Oscar esté con nosotros puede abundarse. ¿Qué pasa hoy con las importaciones? En las importaciones hay dos elementos, bueno, financiamiento y precios, que yo creo que de eso se puede hacer referencia. Los precios reducen la capacidad de compra del financiamiento que disponga el país, pero bueno, en lo que nos corresponde. La canasta tiene hoy, sigue teniendo volúmenes importantes, demanda. En el mes, por ejemplo, el producto arroz, que es el producto que tiene la mayor cantidad, superan las 34.000 toneladas la demanda para distribuir las 7 libras. Siempre decíamos, bueno, hacen falta 5.000 toneladas para dar una libra. Esas son cifras que se mantienen. A veces hemos tenido, por ejemplo, un barco. Ese bus que tiene que descargar por un puerto, por La Habana, por Santiago indistintamente y moverse a otra región del país. Eso no nos permite completar las 7 libras, o sea, de una vez y nos hace ir más de una vez a la bodega. Ocurre también... Que también es un problema en la distribución, porque tenemos que entonces consumir más combustible cuando tenemos que ir de manera fraccionada a repartir lo que podíamos dar desde un primer momento. Exactamente. Por ejemplo, como política, normalmente, primero la canasta se distribuía entre el 20 y el 30. Se ponía antes del día primero. Segundo, había un principio. Por ejemplo, no era lógico ir a las zonas de difícil acceso o a las zonas rurales con una canasta fraccionada por las distancias y por las volúmenes. Hoy hay que ir a veces a una zona del plan turquino más de tres veces. Pero bueno, en el caso del arroz estamos hablando de 34.000 toneladas. Cuando hablamos de grano, superan las 3.000 toneladas. Todo totalmente importado. En el 2018 logramos producir todo el frijol en Cuba. Eso hoy no se produce por limitaciones también de financiamiento y los efectos también que tiene hoy la agricultura en los temas también energéticos. La magnitud de ese financiamiento es importante que también lo del pueblo lo conozca. Son más de 230 millones de dólares mensualmente que hay que asegurar. No, por ejemplo, el huevo que no se ve la dimensión de la importación del producto huevo porque es una producción nacional, el maíz y la soya que consumen la carne. Los alimentos para hacer el pienso son importados. Son importados. Entonces, esa alta dependencia y bueno, de los productos nacionales está, por ejemplo, el azúcar que hoy tiene una afectación, la zafra azucarera y la compota se produce en el país. Bueno, depende un poco más de la producción agropecuaria. Entonces, hay una conjugación de factores. Se hablaba del tema energético en la comparecencia anterior. A veces el producto llega de los puertos a las provincias y en la provincia no está disponible el físico suficiente para poder hacer la distribución. El físico de combustible. El físico de combustible. Aunque tenemos que decir que el gobierno le da un seguimiento y que hay una prioridad. O sea, nosotros cuando llega el arroz a la provincia hay una prioridad. Pero, por ejemplo, hoy hay productos pendientes de meses anteriores que hoy pueden estar en la provincia que han arribado en los últimos días y la disponibilidad de combustible, el transporte, no han permitido que lleguen a todos los lugares. Por ejemplo, estamos hablando de un producto como la sal que se produce en el país que no debiera faltar. La gente se pregunta cómo una isla rodeada de mar donde la sal debía estar siempre presente. A veces se nos dificulta llevar. Hay que decir que tenemos también una sola salina. Una sola salina. Fue funcionando en estos momentos que está en un extremo del país. En Guantánamo hay que llevar toda la sal para distribuirla en el país desde Guantánamo al resto de las provincias. Exactamente. Bueno, por ejemplo, hubo salina en Puerto Padre, hubo salina en Camagüe, hubo salina en Vigil. Pero hoy, por ejemplo, todas esas provincias dependen de la sal. Pero, por ejemplo, el azúcar, que es otro producto que se hace referencia con un déficit, la azúcar de La Habana, Pinar del Río y Artemisa, que son provincias que no tienen central, o sea, no tienen industria azucarera, vienen prácticamente del centro del país. Y eso, hoy está el azúcar que tenemos pendiente del mes de marzo. Y no ha podido trasladarse todo ese azúcar. Y hoy en La Habana se debe el azúcar a una parte importante de la población. Por lo tanto, si fuéramos a resumir por los tópicos, hay un tema de disponibilidad a tiempo. Nos han faltado, a la hora de priorizar los financiamientos, el arroz ha tenido prioridad. Es decir, que nosotros nunca hemos dejado de dar las 7 libras de arroz, porque es una prioridad, aunque no le hemos dado siempre en el tiempo ni en las cantidades dentro del mes. El azúcar, hasta el año pasado hubo 3 meses que ajustamos una libra, pero se garantizó el año completo. Y en lo que va de año le hemos dado, en marzo nos está faltando la zafra afectada. Los granos, tuvimos momentos en que dimos frijoles todo el año. Bueno, no ha sido posible, pero se ha garantizado un tipo de grado, que ha sido el chichero. El aceite, en los últimos meses pudimos incorporar el aceite a la distribución. El año pasado dejamos de dar el aceite también en 3 meses. Y si fuéramos a hacer una evaluación, los productos más inestables, lo que más faltaron, fue el producto café. Se importa una parte importante del café. Ya cuando se incorpora a la producción nacional, como ha pasado en los últimos, en los meses de noviembre, diciembre y enero, pudimos dar café con la producción nacional. De hecho, vamos a hablar de las perspectivas también. Y en el caso del producto compota, se ha producido en el país. El año pasado empezamos muy mal, después eso tuvo una estabilidad y se pudo completar. ¿Dónde ha estado la mayor dificultad? Las proteínas. Pudimos garantizar el huevo, decir que a finales de año dimos el huevo prácticamente en dos meses. El año arrancó también, bueno, pudimos entregar cinco huevos, este mes de marzo falló el huevo. En los productos cárnicos dimos pollo todos los tres primeros meses de este año, hemos podido dar pollo. El año pasado no fue así. Y ahora incorporamos ya la producción de carne en conserva, que es un producto que no hemos podido dar en los últimos meses, pero estamos hablando también con una participación importante de materias primas importadas. Y de la calidad, presidente, de los productos que más la población se queja, porque también nos llegan los estados de opinión, el pan, un producto que prácticamente ha estado sobre ruedas. Yo creo que hay que decir que la industria alimentaria… ¿Qué quiere decir que ha estado sobre ruedas? Ha estado sobre ruedas. Por ejemplo, hoy hay un solo molino produciendo harina en Cienfuegos. Desde ahí, todos los días se dispone cuál es la prioridad. Que la capacidad de producción de ese molino es casi la que necesita el país en un día. O sea, que es muy pegado. Es lo que estás produciendo, lo tienes que estar repartiendo. No, no, presidente, es la tercera parte. Es la tercera parte de lo que hace falta para un día. Demandamos 750 toneladas mínimas. Ese molino está haciendo 220, 250. Por tanto, hoy, todo este año ha habido una afectación que más del 56% de la población… No podemos decir exactamente porque las provincias van buscando diferentes… O sea, hoy se produce un municipio. Ha estado afectado el pan de la población. Una ligera mejoría a inicio del mes de marzo y, bueno, la continuidad que tiene un mejor pronóstico. El café, cuando el café… Por ejemplo, el café ha llegado, la producción es muy acelerada. Pero, bueno, eso no justifica la calidad. Yo creo que ahí hay una razón de la población. Si no se lo damos todos los meses, ¿por qué no tiene calidad? Y hay un producto que desde agosto del año pasado tampoco hemos logrado entregar, que es a los niños el yogurt de 7 a 3. Eso también tiene un mejor pronóstico. Por tanto, yo, en el esfuerzo que ha hecho el país por cómo incorporamos los financiamientos, cómo nos rinden, cómo buscamos mercados más cercanos, las perspectivas, por lo menos, del mes de abril y del mes de mayo, tienen mejores pronósticos que, bueno, lo que hemos tenido en los primeros meses. Con mucha atención la azúcar. Hoy se evalúan cuáles pueden ser las fórmulas porque se ha defendido que no se ajuste, pero sí hay productos que han tenido estas afectaciones. Ahora, antes de pasar a evaluar el momento en que estamos, sobre todo este mes, la comparación de este mes con los anteriores, y antes de pasar a la perspectiva y lo que se está haciendo para asegurar, en fin de cuentas, la composición de la canasta, el tema de estos productos, las cantidades, ha sido lo de siempre. Y hasta hace unos meses nosotros garantizábamos la canasta de manera continua y teníamos a finales de mes siempre estado en las bodegas, la canasta completa y la distribuimos. ¿A qué se debe que en los últimos meses hemos tenido esta situación de fraccionamiento y de data? Porque no ha faltado financiamiento. Porque una vez más se refleja el recrudecimiento del bloqueo, que es real. Y el recrudecimiento del bloqueo en estos momentos a nosotros nos está marcando en dos situaciones fundamentales. La energética, que nos limita mucho por la persecución financiera que hay. Y los políticos del gobierno de los Estados Unidos, cada vez que denunciamos que hay persecución energética, dicen que no existe y que es un invento nuestro. Y está costando mucho trabajo que lleve combustible al país. Y en la cadena de distribución de los alimentos, no es el movimiento de un camión, es el movimiento de barcos, es el movimiento de ferrocarril, es el movimiento de la llegada de los productos desde el puerto hasta los centros de carga que hay en cada provincia, pero después el movimiento rodal desde los centros de carga de cada provincia a cada uno de los municipios. Y después de cada uno de los municipios, a cada una de las bodegas. Y en nuestro país existe bodegas en los lugares más recónditos. Más de 12.000 bodegas. En los lugares más recónditos de nuestra geografía. Por lo tanto, el tema combustible, las afectaciones que tenemos por combustible, por el bloqueo, afectan. Y ha sido uno de los elementos que ha marcado en estos momentos esta situación. Y la otra ha sido la de falta de financiamiento, que también tiene que ver con ese recruecimiento del bloqueo. Y es una tarea titánica la que hoy tenemos que ejercer para buscar todos los meses 230 millones que garantice la canasta básica, los productos de la canasta básica que hay que distribuir mes por mes. Y yo quería dejar esto bien claro. Porque en ocasiones, y aquí en los comentarios que yo leí, había alguno que decía que si nos habíamos olvidado del pueblo, o que si era una contrarrelución de uno. Aquí todo el mundo está muy ocupado todos los días de cómo se garantiza la canasta. Yo creo que la canasta, es una de las distribuciones de la canasta, es una de las cosas en las que todos los días, en cada hora, en cada minuto, hay un constante chequeo, una constante actividad para buscar cómo se van sorteando todas estas dificultades. Pero tiene que ver también con esa política agresiva, genocida, con la cual nos están condenando por nuestro interés de mantener la soberanía, la independencia, de ser un país con autodeterminación. Y forma parte de esa estrategia de asfixia económica, que la complementan además, como hemos hablado en otras ocasiones, con la intoxicación mediática. Y dentro de la intoxicación mediática, entonces, relacionan argumentos tratando de negar que estas son causas de esta situación. Y eso lo hemos estado desmontando también en todo un grupo de explicaciones y argumentaciones que se han hecho. Bueno, Bessi, continúa con tu explicación. No, presidente, yo creo que incorporar a lo que usted decía y los efectos fíjense en el sistema de transporte. Nosotros tenemos que decir que todos los días funciona, desde el gobierno, de la máxima dirección del gobierno y bajo la conducción del partido, un sistema, o sea, el sistema de la operación puerto, transporte, economía interna, que es buscando las prioridades dentro de las prioridades. Allí se evalúa combustible, medicamento, alimento, cómo se logra una transportación y maximizar, porque también sobre el transporte, partes y piezas, también hay una afectación importante en todos los medios para llegar con la canasta. Bueno, resumir, nosotros de enero, hoy los productos fundamentalmente pendientes que están en los territorios y que debe concluir la distribución en los próximos días, estamos hablando fundamentalmente de la sal, como usted decía, el producto chícharo que también está disponible, que bueno, se importa todo lo que distribuimos, y la compota que también es un producto que tiene una distribución también, o sea, distribuciones que se van incorporando, también se produce todo en Santiespíritu, debemos decir que no solo es la sal, también la compota la producimos toda en Santiespíritu y de ahí entonces vamos a las provincias. Pasa similar en el mes de febrero, hoy el azúcar se incorpora también en algunos municipios que nos falta febrero, pero está disponible, y en el mes de marzo, que digamos, es el mes que estamos concluyendo, tenemos cuatro provincias muy complicadas todavía que tienen pendiente el producto de arroz, dígase la provincia de Holguín, hay un buque navegando. Ahora veis, si todas estas cosas se le van comunicando a la población con sistematicidad en los territorios, los territorios tienen esta información, ustedes informan sistemáticamente. Presidente, nosotros informamos y en la comunicación lo abordamos más de demostrar lo que se va haciendo en cada territorio, que las propias notas informativas que no siempre satisfacen, porque a veces son muy generales, y la población dice, ¿cómo me veo yo cuando yo digo está pendiente en tal municipio o tal provincia? Sí hay un sistema de información. que debemos sistematizar y que debemos mejorar, y hacerlo de la manera más explícita. Yo estaba, por ejemplo, hoy por la mañana, cuando estábamos chequeando ante el Comité Ejecutivo el tema de la distribución, que fue una de las situaciones que se estuvo hablando, que tú te argumentaste muy bien con el mapa que tienes ahí, que es este documento, y cómo está mapeado, en qué provincia, qué falta por meses, en cantidades, cuántos consumidores. Yo creo que estas son formas más gráficas, y más factibles, que si le explicamos a la población de esta manera, se puede entender mejor, y son de las cosas que yo creo que tenemos que mejorar, sobre todo cuando estamos viviendo bajo tensiones, como las que hemos estado apreciando en estos últimos meses. Yo creo que ustedes pueden mejorar mucho. De todas formas, es insustituible la información territorial, porque las estrategias nosotros las adoptamos a nivel de país, pero después los territorios, a partir de diferentes variables, determinan, empezamos por aquí, por ejemplo, Holguín estamos diciendo que está complicado, pero, por ejemplo, no todas las bodegas tienen la misma situación, y eso es particular en el territorio, y sobre todo decir, bueno, cuál es la perspectiva. Nos falta completar arroz en Granma, nos falta completar arroz todavía, hoy en la provincia de Guantánamo, todo disponible, y en las tunas que se está completando. Son las cuatro... Ahora ese arroz está en el país. Está en el país, presidente. Y está el arroz del mes de abril. Nosotros tenemos que decir que en el mes de abril, siempre se dice, la ministra dijo, y la ministra no dijo verdad, porque no llegó. Nosotros recibimos mucho esas críticas, y yo creo que son justas, porque la población lo que quiere es que llegue el arroz. Hoy el país dispone del arroz, todo el arroz del mes de abril está en el país. Y lo daremos en abril. Y lo daremos en abril. También, incluso las provincias que están concluyendo, nos permite completar lo que está pendiente de marzo e iniciar la distribución del mes de abril. La mayor aspiración es ir con las siete libras. Eso demora un poquito más la distribución. Entonces, es posible que hoy, estando el arroz, en el país haya una decisión de empezar cuatro libras, vamos ubicando en términos de... Todo el mundo va recibiendo algo... Todo el mundo va recibiendo y damos tres libras. Pero también el que tiene capacidad, un municipio, digamos, de pocos consumidores, puede llegar con las siete libras. Disponemos de los granos del mes de abril. Se dispone de café para el mes de abril. Disponemos de aceite para el mes de abril, que no pudimos dar aceite en el mes de marzo. Se dispone de pollo para el mes de abril. En el arroz, yo creo que es importante incorporar, acabamos de recibir el primer donativo de China y también un donativo anterior que llegó de tres países. Nos permite también incorporar un kilogramo de arroz adicional a la población en el mes de abril, en el mes de mayo. Es el producto que tenemos en el país. O sea, que abril y mayo van a ser meses con mejores perspectivas. Con mejores perspectivas. Estamos diciendo siete libras nomadas, más un kilogramo adicional, estaríamos hablando de nueve libras de arroz, dos gratuitas para todo el país y siete libras. En el caso de los productos cárnicos, que tenemos pollo también para el mes de abril, se completarían las carnes en conserva y empezaríamos una distribución de huevo en el mes de abril, que es posible que nos coja dos meses, porque también han estado afectadas por lo que explicamos toda la masa avícola. Hemos tenido una situación muy tensa con la actividad avícola por la falta del pienso para la asada, que si ustedes saben que provoca un deterioro en la asada y merma mucho la producción de huevo. El pienso es fundamental. Se están haciendo muchos estudios para lograr producir el pienso con productos cubanos, pero siempre hay alguna sustancia que habrá que importar en la cual en Cuba no tenemos disponibilidad. Y lo otro es que también se han orientado un grupo de proyectos de inversión extranjera que Oscar puede explicar posteriormente, precisamente en la producción de alimentos, y muchos están orientados a esta situación de los pienso, tanto para el cerdo como para la masa avícola que nos van a permitir estar en una mejor situación en próximos momentos. Bueno, y dos productos muy sensibles, como expliqué el pan y la leche, que han estado con muchas afectaciones, distribuciones de cinco días. Eso a veces es inexplicable, de ir a la bodega cinco o seis veces por cinco días, con prioridad de los niños más pequeños, como decimos nosotros, el grupo etario, los niños menores de un año. Hoy la leche tiene un aseguramiento para el mes de abril, tiene aseguramiento para el mes de mayo. La leche se ha buscado en toda la geografía, de todas las distancias, pero nos permite asegurar que estará la leche, que está la leche garantizada. Se reincorpora el yogur de soya o la leche de soya en el mes de abril. Las importaciones están prácticamente llegando al país. Y el pan, que todavía hoy tiene afectaciones, yo creo que es importante decirle a la población, hoy tenemos afectaciones, ya está... Y tenemos dos barcos de harina, estamos buscando el financiamiento para pagar ese flete y que eso nos pueda liberar la harina para que a partir del lunes, la semana que viene, empecemos a tener de nuevo el pan con estabilidad. Con ese barco de harina y con tres buques de trigo que van a llegar a consecuencias. Además, permite revitalizar la producción, que yo creo que lo más importante es producir la harina aquí, no depender. Y también georreferenciar la harina, que hoy, oye, repito contigo, la harina sobre camiones de Cienfuegos hasta Guantánamo, o de La Habana hasta Guantánamo. Por tanto, que haya trigo también permite producir en todo el país y que eso llegue con la cobertura, con la capacidad que permita llegar al último municipio, porque no solo llegar a la cabecera. Por tanto, la perspectiva del mes de abril, presidente, y bueno, para nuestro pueblo, es un mejor mes, depende de ahora nosotros, organizativamente, de optimizar los recursos, de la eficiencia energética, de aprovechar todas las capacidades del transporte, y además seguir trabajando día y noche, como se hace hoy en toda la cadena logística, y poder poner los productos, porque en medio de las tensiones, el gobierno sigue priorizando el tema, y la canasta no nos olvidamos de ningún cubano. Al contrario, todos los días se buscan soluciones. Y si hoy hay una mejor situación es porque hemos sorteado todas las dificultades, las medidas del bloqueo, los efectos de la persecución financiera, no solo energética. A veces pagamos, no llega el dinero, hay que pasar por varios bancos. Y eso también demora decisiones y que lleguen los productos para la distribución. Para asegurar todo esto, toda esta perspectiva que se vislumbra para el mes de abril, y a partir de los análisis que hicimos hoy, mañana a las 7 de la mañana, el primer ministro va a dar una videoconferencia con todos los gobernadores para aunar esfuerzos desde el nivel territorial, desde el nivel local, con los esfuerzos nacionales, para lograr la optimización en todos los medios de transporte y que podamos con la mayor agilidad distribuir los productos. Pero yo también en ese encuentro que tuvimos hoy, en los análisis que hacíamos, yo decía que teníamos que ir también buscando un cambio de matriz energética en la transportación a determinados niveles de lo relacionado con la canasta normada. Y hoy me convencí más de eso. Cuando en horas de la tarde inauguré la feria de transporte y logística que se estaba desarrollando en la capital donde vi el desarrollo que va teniendo la Unión de Industrias Militares y el Ministerio de Industria en la producción ya de equipos eléctricos, digamos un tipo de triciclo, un tipo de equipo eléctrico, un tipo de furgoneta eléctrica, ya algunos con capacidad de carga de una tonelada y de dos toneladas. No es el equipo que te pueda resolver la transportación de alimentos desde una provincia a otra, pero sí es un equipo que sin depender de combustible puede lograr el traslado de los alimentos, la distribución de los alimentos desde los almacenes de un municipio hasta las bodegas del municipio. Entonces ahí también orientamos a hacer un análisis de movilidad eléctrica para actividades estas como la distribución de la canasta que nos pueden ayudarnos a tener más independencia incluso cuando tengamos crisis con los desabastecimientos de combustible y eso implicaría tener menos afectación en la población y es una manera también muy nuestra de irnos por encima del bloqueo. Con cosas que producimos en Cuba, con medios que ya tenemos los desarrollos en Cuba y que forman parte también de todo este esfuerzo por cambiar la matriz energética del país, no solo en la generación eléctrica, sino también en medios de transportación. No, nosotros, por ejemplo, decir que el año pasado pudimos llegar más oportunamente porque sustituimos por un tema de eficiencia la transportación automotor por cabotaje. Por cabotaje. 33 cabotaje, usando la oportunidad de seros ahí arrodeados de mar. Eso ha permitido reactivar la actividad de algunos puertos que prácticamente estaban inoperantes y puertos que solo se dedicaban, por ejemplo, a la transportación de azúcar. Hoy están también operando con los alimentos y ha dado nuevas facilidades y nuevas factibilidades en esta distribución. Bueno, se fue una vez a Baracoa, que es un lugar complicado por la ubicación. Ya se probó que se puede descargar en Baracoa. Se hizo un primer cabotaje al puerto de Carupano, que solo se hacían operaciones de azúcar en Tunas. Se hizo una operación aniquero que queremos repetir. O sea, eso reactiva los puertos. La actividad portuaria nos ayuda y acerca el producto. O sea, económicamente factible, pero también las cantidades que transportamos por ahí sustituyen y el índice de consumo. Por eso ahora, teniendo los recursos, lo que lleva es cómo optimizamos y usamos además con una flota interna propia, con mucha autonomía, poder mantener eso. Y en los equipos híbridos, Presidente, hay veces nosotros, eso de tener más de 12.000 bodegas, que es la unidad comercial donde está a nivel de demarcación, hay a veces dos bodegas en una cuadra. Por tanto, un medio pequeño permite que el producto como el café, la compota, que no son grandes volúmenes, que de hecho lo hemos visto. Hay provincias donde se coge un furgón, donde se convoca, se cogen paneles pequeños y se transporta. Porque cuando usamos un camión, entonces, también desaprovechamos capacidad. No, desaprovechamos que a veces usamos un camión grande para transportar una pequeña cantidad. Pero bueno, los territorios, cuando hay que distribuir leche y pan, Presidente, yo le aseguro que se coge... Yo creo que trabajar con ese concepto de prioridad hacia la población, a veces a cualquier costo, forma parte del humanismo nuestro, de la responsabilidad que compartimos todos en nuestro país, porque los problemas de la población tengan siempre solución en medio también de situaciones muy expresas. Yo creo que una visión que daría un complemento a todo esto que estamos conversando es la visión desde la perspectiva del comercio exterior que está muy implicado en la llegada al país y el aseguramiento de todos estos productos que distribuimos a la población. Y por lo tanto, le concedo la palabra a Oscar Pérez Oliva, Viceministro I del MICE. ¿Cuál es tu visión, Oscar, sobre este tema, la distribución, el momento que estamos transitando y las perspectivas que tenemos para los próximos meses, a partir también de cómo ustedes están conduciendo esos procesos de contratación y de seguimiento en el país desde el Ministerio de Comercio Exterior? Sí, saludos, presidente, para ustedes, saludos a la ministra Bexy. Para hablar de las dificultades que estamos presentando con la distribución, con el arribo de la canasta básica, que como ya se decía, tiene un alto componente de importación, no podemos obviar el efecto que ha tenido para nuestro país el proceso post-pandémico bajo 243 medidas que se han mantenido por la actual administración estadounidense que fueron aplicadas desde la administración Trump y en particular la referida a la inclusión de Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo. O sea, que esa inclusión de Cuba en la lista de Estados patrocinadores ha sido un golpe fuerte. Esa inclusión, sin duda, ha tenido un impacto directo en nuestras finanzas, en nuestra economía y voy a poner ejemplos concretos en relación con la canasta básica. Por ejemplo, el pasado año, cinco bancos sin aviso previo se negaron a procesar transacciones relacionadas con las compras de alimentos con destino a la canasta básica. Esas negativas de esos bancos generaron demoras que oscilaron entre 40 y 105 días para que los productos se embarcaran hacia Cuba. Es decir, ese tiempo determinó la fecha de embarque y, por supuesto, condicionó la fecha de llegada a puertos cubanos de estas mercancías con las dificultades que después para su distribución en medio de la situación energética que estamos enfrentando en el país. Indudablemente, esto tiene un impacto muy fuerte. También se habla mucho desde el punto de vista del bloqueo de que no existe bloqueo porque los Estados Unidos nos venden alimentos. Sin embargo, yo creo que tenemos que dejar claro una vez más las condiciones en las que nosotros accedemos a comprar alimentos en los Estados Unidos que son condiciones en primer lugar desventajosas y de alta inseguridad. Y menciono estos términos por lo siguiente. Primero, las compras de alimentos en Estados Unidos están sujetas a autorizaciones puntuales de la OFAC que deben autorizar a las empresas proveedoras y también a los armadores de los buques que transportan las mercancías hacia nuestro país. Esas autorizaciones tienen un carácter discrecional, por tanto, nosotros no podemos comprometer las compras de alimentos en los Estados Unidos incluso en aquellos casos en que los precios resulten más ventajosos. Siempre tenemos que tener segundas opciones para asegurar los alimentos a la puerta. O sea, que no es una cosa que podemos planificar porque siempre estamos a la exposición de que si se aprueba o no se aprueba. No debemos porque en múltiples ocasiones la administración estadounidense ha demostrado que hace ingentes acciones para obstaculizar todas las acciones de nuestro gobierno en función de resolver los problemas de la población y de la economía. Por otra parte, desde el punto de vista de las operaciones comerciales hay que dejar claro que en las transacciones comerciales con los Estados Unidos no podemos aplicar los términos de comercio internacional de mercancía a los conocidos incoterms. Dada las condiciones en que se establecen esas contrataciones que en primer lugar exigen pagos por adelantado en todos los casos de los productos, nuestros buques tienen, los buques que transportan las mercancías hacia nuestros puertos deben regresar vacíos, se conoce el término como el lastre, es decir, los buques regresan vacíos y eso tiene un impacto en el costo de los fletes. Qué ironía, los que nos impiden tener los financiamientos que necesitamos nos exigen que paguemos por adelantado. Exacto. Y por otra parte, incluso nosotros hemos intentado comprar alimentos a empresas en otros países que son subsidiarias de entidades norteamericanas y se nos niega también esa posibilidad. Hay un ejemplo concreto, por reubicar productos que comprados en Estados Unidos significarían un menor costo, el país ha debido pagar en el año 2023 19 millones de dólares adicionales. Si eso lo llevamos a términos de productos significa cuatro meses de distribución de pollo de la canasta básica de la población. Es decir, esos 19 millones 480 mil dólares podrían haber representado cuatro meses de distribución por ejemplo del pollo para citar un ejemplo. Y aquí es bueno destacar que es la posición del gobierno de los Estados Unidos porque Cuba mantiene un magnífico vínculo con el sector de producciones agropecuarias y de alimentos de los Estados Unidos visitan nuestro país delegaciones con frecuencia y están abiertos a la exportación de productos desde Estados Unidos a Cuba y sin embargo las leyes del bloqueo las leyes que también sustentan esta política por parte del gobierno de los Estados Unidos son los que impiden ese comercio que podía ser muy normal y muy natural entre Cuba y los Estados Unidos. Así es, presidente. Esta relocalización de productos además tiene un impacto en precios impacto en fletes impacto también en tiempos y se hablaba bueno de dificultades financieras yo creo que hay que explicarle a la población que nosotros comenzamos el año el año 2024 con bajos inventarios de algunos de los productos fundamentales de la canasta básica motivados por todas estas cuestiones y por dificultades financieras no es un secreto que nuestra economía no ha logrado recuperarse a los niveles del 2019 a partir de los ingresos externos se avanza en el turismo y en otros sectores pero todavía los ingresos no alcanzan esa cifra indudablemente esto introduce variables de carácter financiero a lo que se suma que tampoco tenemos acceso a las instituciones financieras internacionales para obtener créditos externos es decir esa es una gran realidad con ellos o sea que prácticamente del dinero que entra semana a semana hay que tomar las decisiones para estar pagando los alimentos muchas veces hemos tenido los barcos tú puedes explicar eso tenemos los barcos como en este momento con alimentos y no tenemos todo el dinero para financiar nosotros en estos momentos hoy por la mañana cuando analizábamos la situación de la canasta básica teníamos 11 buques con alimentos en puertos cubanos que por razones financieras no habíamos podido comenzar a descargar y bueno comenzó su descarga en las últimas horas a partir de las decisiones que se tomaron debemos aclarar también el efecto de los precios es decir es un elemento real de carácter internacional nosotros en el año 2023 con un 11% de incremento del costo de la canasta familiar normal adquirimos un 7% menos de producto es decir incrementamos los costos de esta canasta en división un 11% sin embargo la cantidad adquirida fue un 7% inferior a lo que se había previsto por el efecto del incremento de los precios ahora sin embargo a partir de que este es un tema que por supuesto desde la dirección del gobierno y también desde el Minsec tratamos con una alta sensibilidad y desvelo se ha logrado recuperar un poco esta situación en el mes de marzo y podemos confirmar sin ninguna duda que contamos con la disponibilidad de productos fundamentales como el caso del arroz hasta el mes de junio en el caso del trigo la harina está en el país como se decía y hay contratados y en tránsito el trigo necesario para garantizar el pan en los meses de abril mayo incluso hasta parte de junio estamos concentrados precisamente en estos momentos nosotros en la contratación y en la búsqueda de variables financieras para asegurar los productos de la canasta a partir del mes de junio se garantiza la leche de los niños en el mes de abril en el mes de mayo y se trabaja en función de asegurar las cantidades que quedan pendientes en el mes de junio se manipuló mediáticamente la entrega y la solicitud que de forma transparente se realizó al PMA organización organismo con el que Cuba coopera incluso entregando alimentos con destino a otros países y que ha sido una cooperación tradicional durante muchos años sin embargo aunque las cantidades no fueron representativas se utilizó y se manipuló esa información de hecho el impacto que ha tenido todo ese movimiento mediático ha sido un reforzamiento de la solidaridad y gobiernos de países amigos del Caribe China Vietnam y otros muchos países amigos en Rusia han colaborado con entregas de productos ya sea con condiciones financieras favorables para nuestro país o mediante donativo cuestiones que nosotros también desde el Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera en nombre del gobierno cubano agradecemos a todas estas autoridades es importante es importante desentrañar con esos argumentos toda la manipulación mediática que yo insisto que forma parte de toda esa intoxicación y demuestra la perversidad demuestra la maldad que hay en toda esa intención con cosas tan sensibles cómo se trata de enfrentar a población con 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 gobierno con Estado como si todos no fueran parte de de lo mismo por eso yo insisto y y quiero afianzar un criterio las insuficiencias que hemos tenido que hemos estado compartiendo en estos programos en el anterior con relación a la situación energética y en este con relación a la canasta de productos nomados para nada han sido con la intención de molestar a nuestro pueblo ni de causarle problemas a nuestro pueblo ni de complicar la situación más de lo compleja que está es sencillamente porque hemos tenido que enfrentar adversidades y situaciones muy difíciles pero con un concepto siempre defendiendo que a toda la población se le entregue una canasta de productos básicos normada que es un esfuerzo titánico que hace nuestro país como titánico va a tener que hacer el esfuerzo de ustedes ahora Oscar desde el Ministerio de Comercio Exterior para seguir garantizando los envíos de alimentos que necesitamos a partir de mayo así es presidente yo creo que también siendo objetivo y con la transparencia que caracteriza nuestro actuar de cara al pueblo tenemos que reconocer hoy en la mañana en el análisis que se hace semana a semana y día a día de la llegada de distribución de los alimentos a la población usted también fue muy crítico con aspectos de carácter interno que tenemos que mejorar como la coordinación entre los distintos organismos e instituciones que participan en estas cadenas que en condiciones muy complejas tienen que garantizar todos los elementos de la distribución el tema de la distribución de alimentos tiene un componente fundamental de orden logístico que requiere de una elevada coordinación en las condiciones en las que se desenvuelve nuestra economía y por otra parte también en el aspecto de orden informativo donde tenemos que ser oportunos e informar de manera general y de manera local territorial a la población las situaciones que se presentan en cada caso es una tarea en la que estamos enfrascados y vamos a trabajar en función de garantizar la canasta en los próximos meses y por supuesto oportunamente se estará informando si tú querías apuntar si presidente no añadir a lo que planteaba Oscar de la colaboración de países es decir que también durante este periodo gracias a esa colaboración hemos estado entregando productos alimenticios a las personas en situación de vulnerabilidad a las embarazadas a los niños bajo peso eso se mantiene y en estos momentos también por un ofrecimiento del programa mundial de alimentos las cinco provincias orientales desde Tunas hasta Guantánamo también esas personas están recibiendo arroz, grano y aceite se le han hecho tres distribuciones y por una decisión de ese organismo también se incorporan Cienfuegos y Villaclar estas personas por tanto paralelo a la canasta familiar normada van a recibir esas personas también alimentos del programa mundial de alimentos nosotros presidente no quisiéramos perder la oportunidad máxima aquí con el compromiso que tenemos con nuestro pueblo y desde el gobierno también yo creo que es importante reconocer el esfuerzo que hace un grupo de trabajadores nosotros decimos son 12.000 bodegas hoy en una bodega no se trabaja como antes en una bodega se recibe producto a cualquier hora llega el arroz por la mañana el pan por la noche la leche al mediodía ahí está el bodeguero nuestros trabajadores con defectos y virtudes como seres humanos a veces sin condiciones todos los transportistas no solo transporta el transporte especializado del ministerio de transporte aquí se suma transporte de la agricultura de Azcuba el propio transporte del comercio las bases territoriales transporte de la construcción yo creo que es importante en los puertos se trabaja y yo creo que es importante también reforzar y seguir contando con ese ejército de portuarios transportistas comerciantes para llevar el producto yo creo que siempre con ese empeño y el desvelo de cómo acortar los tiempos sin dejar de reconocer las deficiencias y demás hoy usted también nos hizo llamada de atención de pequeñas cantidades a veces hay estrategias vamos a llevar todos los productos yo creo que ahí es donde está la reserva de cómo maximizamos muchos medios hay que incluir en ese reconocimiento a nuestros equipos negociadores que siendo Cuba un país de alto riesgo por las condiciones que impone el bloqueo nuestros equipos negociadores tienen que ser muy creativos para lograr concretar los convenios los contratos mediante los cuales podemos disponer de alimentos importados en nuestro país las navieras con las que trabajamos también todas las empresas de comercio exterior involucradas en estas importaciones y el trabajo mancomunado en el que participan muchas instituciones a nivel local a nivel territorial porque hasta en momentos complejos como estos las fuerzas armadas y el ministerio del interior ponen una parte importante de su equipamiento para también trasladar los alimentos y que lleguen a la población Presidente y algo que se nos olvidó se nos compara mucho con qué traen las MIPIM y qué no trae el país hablamos de toneladas no se comparan los volúmenes de importación de la forma de gestión estatal con lo que necesita la canasta no obstante hemos tenido momentos como la harina y la leche que esos actores han participado y han constituido un complemento un complemento también al año pero realmente los volúmenes más grandes de alimentos que son los que alcanzan para distribuir a todos sin distinción son asegurados por el gobierno y el Estado Presidente es importante usted mencionaba cuando me cedía la palabra qué se está haciendo para transformar esta situación de dependencia de las importaciones yo creo que es bueno también explicar que ya existen varios negocios con inversionistas extranjeros nos concentramos en la canasta pero realmente hay negocios ya que están incluso produciendo alimento animal fundamentalmente y también participando en la siembra de maíz y arroz con vistas a producir en Cuba la mayor parte de las materias primas que requiere ese alimento animal y recientemente bueno incluso llegó a Cuba la pasada semana un buque con materias primas para la producción de pienso destinado a la alimentación porcina avícola e incluso la alimentación bovina que nos permitirá dentro de un tiempo estar en mejores condiciones en cuanto a la producción de estos rubros que ha estado severamente afectada por la falta de alimentos y eso es una realidad veis si yo hice hoy un ejercicio después que salimos a la reunión y por toda la complejidad de este tema resumiendo un poco todo lo que tú explicaste en el mapa que está por meses por productos y por territorio y quiero hacer un resumen y tú me corriges si me equivoco en algo del mes de enero nos quedan por distribuir sal chícharo y compota indistintamente las provincias de Pinar del Río La Habana Camagüey Guantánamo y Santiago de Cuba todos esos productos ya están en existencia y están en esos lugares por lo tanto esa es una distribución que también se cumple lo que queda de este mes de abril no, yo creo que en la semana presidente los volúmenes no son significativos están en el territorio eso sale esta semana del mes de febrero falta por distribuir azúcar sal chícharo y compota también distintamente en Pinar del Río Artemisa La Habana Cienfuegos Camagüey Holguín y Santiago de Cuba y esos productos también están en existencia menos la sal menos la sal porque hay que trasladarla todavía interrumpimos la estrategia pero la sal existe y los otros productos si están en esos territorios por lo tanto en el mes de abril también se cumple de febrero si pero en el mes de abril en el que estamos se cumple eso que falta de la distribución de febrero del mes de marzo están por arroz afectadas las provincias orientales ya ese ese arroz existe y está en barco y la provincia más afectada que era Holguín se tomaron decisiones con dos barcos que hoy están entrando a los puertos hay uno navegando que debe llegar el día 5 tendrá continuidad con otro que se incorporará Holguín debe tener tres buques uno detrás de otro que permitan concluir marzo e iniciar por lo tanto en marzo también se distribuye ese arroz que estaba en abril se distribuye ese arroz que estaba pendiente y la azúcar estaba afectada en Pinar del Río Artemisa La Habana Ciudad Ávila Camagüey y Holguín ya por la lo que se ha ido produciendo en la zafra se garantizaba en esas provincias menos Guantánamo se garantizaba Ciego de Ávila Camagüey Holguín y Guantánamo un poquito más complicada la Habana Pinar del Río y Artemisa que hay que trasladarla desde Cienfuegos y es el mismo buque que venía era una combinación de salas y entonces ahí hay una variable de incorporar otra o sea un surtido de azúcar en La Habana que pudimos incorporar de azúcar refino y entonces que la transportación de Artemisa y de Pinar del Río sea mínima pero esa nos va a coger unos días para completarlo y Guantánamo tenía un déficit en la producción que ya lo estaba está contra el propio central Arrio Martínez que está produciendo y puede completarla de marzo también había sal en algunas provincias y chícharo y ya existe esos dos productos ahora en abril el arroz está en buques que están todos en descarga en el día de hoy nos falta un buque que está descargando en La Habana dos mil toneladas para poder tener dar el calaje de la entrada Nuevita debe de tener 72 bueno dos horas de descarga en cinco días debe estar en Nuevita que nos permite ya tener operaciones por cuatro buques hay de decir presidente de La Habana porque cuando damos esta información la población dice bueno ya el buque está cuando estamos diciendo que empezó a operar un buque en La Habana hasta Pinar del Río estamos hablando que de La Habana a Guana hay 230 kilómetros y que hay que llegar allí o sea desde La Habana se garantiza el arroz de Pinar del Río a Matanza desde Cienfuegos Villa Clara Santiespíritu y el propio Cienfuegos Nuevita es el último que se incorporará que entonces asegura Ciego de Ávila Nuevita y Las Tunas y desde Santiago que se está completando marzo todavía Grammes y Guantánamo tienen arroz por extraer ya inició anoche el propio de la provincia de Santiago y entonces se incorporan en los próximos días pero está el arroz en marzo pero está todo el arroz en el país del mes de marzo y el kilogramos adicional lo vamos a ir incorporando el segundo buque está llegando los arribos de donativos pero dentro de marzo también se garantiza de abril se va a distribuir también en abril como se había planteado por Brexit pollo y aceite el pan se debe normalizar a partir de la próxima semana a partir de los barcos que explicó Oscar se va a distribuir un kilogramo adicional de arroz por persona durante cuatro meses o sea abril mayo junio y julio hasta julio además de la cuota se va a distribuir un kilogramo adicional de arroz por persona que es gratuito además porque viene de donaciones que nos han con la cual nos han ayudado un grupo de países amigos continúa en abrir la distribución de módulos a vulnerables la sexta que va a tener una mejor estructura porque realmente tenemos alimento para una sexta y una séptima y la vamos a hacer combinada eso optimiza la distribución por lo tanto ahí seguimos con esa distribución de módulos a vulnerables a embarazadas y a niños de bajo peso por lo tanto la perspectiva para el mes de abril y para lo que estamos trabajando en mayo también es mejor y seguimos entonces buscando todos los aseguramientos para los meses de julio agosto septiembre y lo que queda iniciará la distribución de huevos que no le hicimos en marzo y las carnes en conserva y se incorpora el yogur de soya o la leche de soya para los niños de 7 a 13 años que desde agosto del 2023 se suspendió esta distribución ese es el resumen de la perspectiva de lo que vamos a estar distribuyendo en este yo quiero destacar que la la canasta ha sido un elemento que que se ha estado asegurando por el gobierno y el estado cubano desde los primeros años de la de la revolución y en medio de complejas circunstancias como las que hemos estado viviendo en los últimos cuatro años han estado asegurando a toda la población sin distinción alguna un consumo esencial de un grupo de productos a través de una tarjeta de abastecimiento para muchos puede parecer un racionamiento para otros otros le dan otras interpretaciones pero yo creo que la canasta es algo bien acogido por nuestro pueblo bien defendido por nuestro pueblo por lo que significa en impacto y en materia de distribución de equidad y también de justicia social pero para garantizarla hay que hacer un enorme esfuerzo en esta circunstancia pero también vamos a ratificar que el estado cubano el gobierno cubano seguirá comprometido en garantizar al pueblo sus niveles de alimentos esenciales requeridos mediante la distribución normada utilizando la libreta de abastecimiento ahora en qué direcciones vamos a estar trabajando en estos momentos también para perfeccionar toda esta distribución de alimentos y en el sentido general la alimentación de la población que no es solo la canasta y puede ser un tema abordar en otra ocasión bueno en estas circunstancias vamos a estabilizar la canasta estamos haciendo todos los esfuerzos para estabilizar la canasta y volver a lograr una canasta que a principios de mes la distribuyamos de manera no fraccionada con los productos que incluye esa canasta que no es lo que ha sucedido en los últimos meses una segunda dirección de trabajo es continuar ampliando las producciones nacionales que nos puedan ir sustituyendo importaciones de productos en la canasta lo cual además de garantizar más la canasta desde nuestros propios esfuerzos nos permitiría que una parte del financiamiento en divisas que hoy utilizamos para comprar alimentos en el exterior los utilizáramos para comprar insumos para seguir incrementando las producciones nacionales que sustituirían importaciones en la en la canasta esto no es algo lejano y esto no es algo que lo hagamos tampoco o que lo estemos compartiendo como argumento con la población con un sentido de esperanza y de propósito si no es que hay provincias que lo están logrando por ejemplo la provincia de Cienfuegos logró ya producir el frijol que necesita para todo el año y lo tienen almacenes y está distribuyendo frijoles por la canasta todos los meses hubo provincias como Villaclara que en el último mes del año a partir también de una producción propia pudieron lograr distribuir a todos los núcleos una cantidad de frijoles o sea que en la misma manera que en los recorridos en el arroje se está trabajando con otras provincias como Santispiritu Granma hay otros momentos que hubo provincias por ejemplo Holguín que logró producir todo el frijol del año y esos son esfuerzos que estamos promoviendo en los recorridos estos que estamos haciendo con sistematicidad por todas las provincias del país todos los meses y que vemos que se van ordenando conceptos también de ya no solo autoabastecimiento municipal sino de que en la alimentación de la población de cada territorio hay un balance propio con las producciones del territorio y después que tengamos estas cosas más desarrolladas entonces estaremos avanzando a un sistema más justo de distribución donde centremos en lo fundamental la canasta subsidiada a las personas que estén en más desventaja a las personas que tengan una determinada situación de vulnerabilidad garantizando no un subsidio a los productos sino un subsidio a las personas más necesitadas pero el Estado y el gobierno cubano en todas las circunstancias seguirán muy comprometidos con garantizar la alimentación de nuestra población y cada vez más con arraigado en nosotros la convicción de que situaciones como estas que han sido agravadas por el recrudecimiento del bloqueo la inclusión del Cuba en la lista de países terroristas que además se acompañan con esa enorme e intensa campaña mediática de descrédito para provocar desesperanza y ruptura las vamos a pasar las vamos a sobrepasar como siempre hemos dicho con el esfuerzo de los cubanos con el talento de los cubanos con la resistencia creativa de los cubanos y los tiempos que están por venir serán mejores muchas gracias Bexy muchas gracias Oscar y veremos cuál es la reacción en nuestra población con la explicación que hemos estado dando estaremos atentos a las preocupaciones a las dudas que todavía puedan quedar de estas argumentaciones que hemos dado siempre estaremos desde la presidencia en contacto directo con nuestro pueblo tocando los temas más acuciantes los temas más complejos los temas que están marcando la agenda pública de opinión en nuestra en nuestra población y en nuestro y en nuestro país de opinión